Un invitado internacional, hasta ahí no más puedo mencionar yo. Quiero agradecer a las empresas que me ponen linda como cada domingo, gracias a Charme, gracias a Arturo Bavera con productos de Criolan y por supuesto a Saks. Gracias, buenas noches compañeros. Muy buenas noches, saludos para todos. Siempre es importante respirar aires de libertad, más todavía cuando tenemos un invitado de lujo, un amigo ya de la casa. Así que vamos a estar conversando sobre diversos temas que hacen, por supuesto, a la relación e importancia de la defensa de nuestros derechos individuales. Muy buenas noches. Les cuento, si una empresa crece, uno como empresario está feliz. A la vez estamos viendo siempre que también el Estado crece y hoy vamos a hablar un poco del tema, ¿Eso es bueno? Como alguna gente pide en un mega Estado cada vez más grande. Pero alguna gente, como yo, por ejemplo, estamos preocupados quien financia el crecimiento enorme del Estado. Entonces vamos a hablar un poco y vamos a hablar con la persona que hace poco tuvo la clase de economía más grande en la humanidad humana, en la historia humana, disculpe, y nos va a comentar un poco de este. Bienvenido al programa Javier Meleí. Muchísimas gracias, Carsten. Un gusto enorme estar de nuevo aquí. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, Víctor? La verdad que siempre es un placer enorme estas visitas que hago al programa. Las disfruto mucho. Y sí, estamos muy contentos porque junto a Gloria Álvarez logramos batir el récord mundial de la clase de economía más grande en la historia de la humanidad. Es más, hasta violentamos la capacidad de Zoom. Así que sí, porque... ¿A qué número llegaron? Topeamos en 10.000 personas en línea. ¡Guau! De todas partes del mundo, me imagino. Sí, sí. Y habíamos tenido 35.000 inscriptos. Así es que estamos muy contentos y la verdad que ha sido un... Bueno, tío, fue... Aparte lo hicimos en base al libro de Henry Haslitt, La economía en una elección. Y bueno, entonces, tanto Gloria como yo dimos dos clases cada uno. Y la verdad que fue un evento muy, muy lindo. Y bueno, ahora están con todos los trámites para que Guinness directamente los registre. ¿En serio? Sí. Excelente, ¿eh? Estamos en presencia de nobleza, por lo menos en la economía. Bueno, tenemos un material preparado y después vamos a entrar a debatir. La estructura del Estado, dentro de todas sus funcionalidades, se ha convertido en una carga pesada financieramente. Y desde el inicio de la pandemia, esta realidad quedó en evidencia y puso en debate la necesidad de replantear una reforma del Estado, que hasta el momento sigue creciendo como un gran monstruo, devorando todo lo que encuentra a su paso, alimentándose de más impuestos y buscando la forma de crear nuevos tributos para realizar una sola cosa, pagar salarios y seguir solventando una cantidad de gastos innecesarios. Su voracidad insaciable hace que cada año esté con saldo negativo. Hasta para pagar sus deudas, tiene que contraer nuevos préstamos que van hipotecando su futuro. Muchos analistas sostienen que en estas condiciones el Estado es insostenible, por lo que es necesario y urgente emprender una inteligente reformulación de su estructura para que en lugar de ser una carga, sea un elemento dinamizador de la República. Algunos economistas sostienen que para el segundo semestre del año, gran parte del sector privado del país se encontrará sobreviviendo como en quiebra, mientras que el sector público seguirá intacto. En este contexto, el organismo estatal había prometido recortar algunos gastos superfluos y prohibir los aumentos de sueldos como en el Congreso. Sin embargo, la decisión sirve solo para algunos meses. Mientras que el Estado se sigue alimentando de los tributos, algunas empresas están muriendo y dejando de existir, según lo afirmó el mismo presidente de la Federación Paraguaya de Mipimes, Luis Talavera, quien manifestó que el impacto que ocasionó la pandemia sobre las micro, pequeñas y medianas empresas es muy fuerte, dejando a varios sin sus empresas, cierre de locales y miles de desempleados. El COVID es un virus que no solo mata a las personas, sino que también está asesinando el trabajo y el sustento de miles de personas, principalmente de las Mipimes, lo cual conforman el 95% de la economía del país. Actualmente, nos encontramos ante un panorama donde más del 70% de las medianas empresas se encuentran en deudas crediticias, de servicios públicos, laborales, de alquileres, pago a proveedores, etc. Así también, la Unidad de Inteligencia Estratégica de la Unión Industrial Paraguaya realizó una encuesta a empresas de diversos sectores y rubros, con el objetivo de conocer la situación que ocasionó la emergencia sanitaria solo en el año 2020, lo cual concluyó que el 30% de las empresas no pudo cumplir con sus compromisos asumidos en el año 2020. Otro 30% consideró un año perdido. El 23% indicó que tenían esperanzas en la ayuda del gobierno. El 19% manifestó que su empresa va a cerrar finalmente. Y un 18% aseguró que deberá cambiar de rubro. El juego del tobogán entre el Estado y las empresas muestra cómo el robusto organismo estatal se encuentra siempre arriba, volviéndose casi cómplice de un virus que no solo mata a las personas, sino a la economía de miles de paraguayos. Bueno, yo quiero hacer, si me permite, una breve introducción, porque sinceramente tenemos que aclarar algo a mi modo de ver. El coronavirus no es que esté matando a la economía. Lo que está matando a la economía es el Estado. O sea, el coronavirus, el SARS-CoV-2, es un virus, ciertamente, y eso lo sabemos, pero ya ha sido vencido. Ha sido vencido precisamente por la ciencia, donde el capital privado, la iniciativa, etc., ya ha logrado las vacunas. Lo que Paraguay tiene es un problema de gestión. En consecuencia, solamente el 2% hoy en día de la población está vacunada. Desde luego, ese es un problema de los gobernantes. Pero en cuanto a los puestos de trabajo, a la falta de creatividad para justamente innovar y enfrentarnos a esta pandemia, el Estado ha fracasado. Y nuevamente ha fracasado, no solamente aquí en Paraguay, sino que en todas partes. Y Javier nos va a contar justamente lo que pasa también en Argentina. De manera que esa es una cuestión que tenemos que precisar con detalle, porque obviamente lo que hoy sabemos es que el problema socioeconómico de nuestros países no se debe al SARS-CoV-2. Se debe a la incapacidad, ineptitud, falta de ideas claras. Y de luego de las de gobernantes cuya única idea tiene sencillamente la de seguir ensalzando al Estado. Yo veo una reacción en cadena y me parece que es la situación en Paraguay, quizá también en Argentina. Al inicio está el mal manejo político, que para mí incluye todos los partidos que tenemos. Ni siquiera quiero apuntar uno, porque son todos para mí, todos iguales. Actualmente es la situación acá y lo veo en otros países. Después del mal manejo, ¿qué viene? Más deuda. Más deuda requiere inevitablemente en la situación que nos encontramos, más impuesto. Más impuesto genera menos, causa menos inversión, que a la vez causa más desempleo, que a la vez causa más pobreza y que vamos a terminar más deuda. Y de dónde se reinicia el proceso. ¿Cómo rompemos ese? Al inicio. No sé qué piensan ustedes. A ver, yo voy por partes. Yo comparto plenamente lo que señala tanto Víctor como Karsten. En el caso de lo que señala Víctor, hay un trabajo de Barro, Robert Barro, que es uno de los máximos especialistas de crecimiento económico en el mundo, junto a Xavier Sala y Martin, Paul Romer, Agión, Howitz, o sea, digamos, dentro de estos especialistas. Y en el trabajo de Barro, junto a Ursúa y Wen, lo que hace es decir, bueno, supongamos que queremos ver el impacto del coronavirus y como la Organización Mundial de la Salud había amenazado con que esto iba a ser similar a la peste española, entonces se hizo el análisis, un estudio econométrico, sobre lo que pasó en aquel momento. recordemos que la peste española tuvo orígenes en 1918, sí, y duró hasta 1920, o sea, tuvo cuatro oleadas y infectó a un tercio de la población del planeta con una tasa de letalidad del 6%, por lo tanto, murió el 2% de la población del planeta Tierra. Eso, digamos, que fue con lo que nos amenazó la Organización Mundial de la Salud, hubiera implicado que el año pasado hubieran muerto por lo menos 160 millones de seres humanos. Es decir, que el error que cometió la Organización Mundial de la Salud fue de 100 a 1. De hecho, lo que muestra Barro, Urzúa y Huyen es que la tasa de crecimiento hubiéramos perdido 7 puntos de crecimiento. Y si la economía mundial venía creciendo al 3,5 y cayó al 3,5 efectivamente, fue lo que perdimos. Es decir, que las medidas que se tomaron fueron en línea como si hubiera venido la peste española, pero le erraron por 100 a 1. Quiere decir que el 99% del daño que se causó el año pasado en el mundo fue causa, sí, de las malas decisiones de los gobiernos a instancia de los errores de la Organización Mundial de la Salud. Obviamente que después hay países que además lo hicieron peor. Sin lugar a dudas, el peor país del mundo es Argentina. O sea, Argentina, la verdad es que tuvo la cuarentena más larga y más profunda del mundo. Argentina terminó el año pasado en el top 5 de países con la mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Y esto, digamos, Argentina además fue el país que más cayó del G20 y además cayó el triple de lo que cayó el resto del mundo. O sea, una verdadera catástrofe. O sea, ¿y eso por qué? Porque Argentina tiene políticos ladrones que ante su voracidad fiscal y no querer dejar de robar, ¿sí? Le siguieron, dejaron a las personas ingresos, nos siguieron cobrando impuestos, pero la de ellos no se tocó. No dejaron de robar. Es más, por no dejar de robar no testearon. O sea, por ejemplo, cuando uno enfrenta una epidemia hay dos causas causas de acción, ¿no? Uno que tiene que ver con el sector privado, otro tiene que ver con el sector público. El sector privado básicamente ¿qué tiene que ver? Con el distanciamiento social, el uso de barbijos, ¿sí? La higiene, ¿sí? Los protocolos. Bueno, la verdad es que las personas no quieren infectarse, por lo tanto, digamos, o sea, se hacen cargo de su propia cuestión y de su responsabilidad. Ahora, si yo tengo estado que es un estado de bienestar y que además se ocupa de la salud, bueno, entonces es obligación del estado porque juega el rol de un seguro proveer las vacunas y proveer los testeos. Por ejemplo, Inglaterra testea dos millones de personas por día. Es decir, en una población de sesenta y seis millones de personas casi en un mes testea a toda la población. Bueno, Argentina para tener algo equivalente debería testear a un millón y medio de personas por día. Argentina cuando testea mucho testea entre cien mil y ciento cincuenta mil personas. Es decir, ni hay que hablar que entiende. Entonces, ¿Y con las vacunas? ¿Y las vacunas? ¿Cómo les va? También nos va mal. Digamos, es un escándalo de corrupción internacional. Digamos, lo que pasó con Pfizer, ¿sí? Digamos, donde claramente el gobierno argentino ha dado muestras de que tiene algunos problemitas de orden interno y de prolijidad y por eso los argentinos no hemos recibido todas las vacunas que tendríamos que haber recibido. Entonces, cuando vos no testeas, cuando vos no vacunas, la contracara es terminar cerrando y terminar generando un desastre. Y ahí es donde viene a la perfección el análisis que hizo Karsten. Digamos, porque eso, ¿qué es lo que genera? Genera una situación de vulnerabilidad, de caída de los ingresos y eso, ¿qué genera? el otorgamiento de algún tipo de asistencia, eso incrementa el déficit fiscal, eso incrementa la deuda, o digamos, que la deuda son impuestos futuros o quizás lo financian con emisión monetaria que también es un impuesto y que en realidad es el impuesto al pobre porque golpea con mayor fuerza a los que menos tienen. Por lo tanto, digamos, y además se termina dañando el sistema productivo. En Argentina cerraron más de 100.000 empresas. La tasa de desempleo en el momento más álgido de la cuarentena bien medido llegó al 29%. Entonces, y la verdad y esto, digamos, también hay que decirlo, la pandemia ha sido una excelente oportunidad para aquellos gobiernos con vocación totalitaria para avanzar sobre las libertades individuales. Y esto, digamos, la última vez que vine que trajimos el Pandenomics en la parte 3, en el capítulo 8, yo explico el rol del miedo y cómo, digamos, esto se lo relacionó con la obra de Foucault de 1975, ¿sí? Vigilar y castigar el capítulo 3, lo que tiene que ver con la disciplina, se llama el capítulo, y el que básicamente diseña el biocontrol. Y en el año 77 agrega el control de la psiquis. Y si ustedes se fijan, digamos, qué es lo que se ha estado haciendo desde el Estado. Torpedear todo el tiempo para asustar a la gente. Miedo, 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 mucha miedo. Exactamente. Yo quiero explicar un poco acá por qué el Estado se convirtió en el causante del deterioro de la economía de las personas, de las familias. Y voy a hablar del concreto ejemplo de Paraguay. Cuando vino la pandemia, lo que se le dijo a la gente es que la gente tenía que quedarse en su casa porque a través de multimillonarios endeudamientos que empezó con 1.600 millones de dólares al inicio, se tenían que comprar los medicamentos y dotar de infraestructura del sistema sanitario. Eso se hizo a medias, se hizo una parte, pero no se previó desde luego que el Paraguay ya tenía un inconveniente grave en cuanto a su establecimiento de sanitarios porque siempre el Estado se ha dedicado a sacarle dinero a los contribuyentes para que de esa manera se destine al sistema sanitario. En consecuencia, cuando va incrementándose el endeudamiento, se va incrementando el poder del Estado, lógicamente que el poder del mercado que obviamente tiene los individuos y la empresa se va deteriorando. Entonces, hay menos ahorro, menos inversión y no se le dejó a la gente ir a trabajar. Yo creo, Javier, y permíteme decirte sinceramente porque yo creo que es un problema no solamente de Paraguay, es un problema de Latinoamérica, todavía más, me corrijo, es un problema del mundo. Vos sabés que nosotros estamos gobernados por personas que tienen un síndrome cognitivo que se llama el Dunning-Kruger. ¿Cuál es el síndrome de Dunning-Kruger? En realidad, el síndrome de Dunning-Kruger le valió a estos dos médicos, Dunning y Kruger, el Nobel de Psicología en el año 2000, que ellos dicen que las personas ineptas, incompetentes, de escasas luces, y a lo que nosotros desde luego tenemos que agregar si están en el gobierno son declaradamente corruptas, lo que hacen es creerse superiores a los demás. es decir, el síndrome de Dunning-Kruger lo que le hace creer a la persona incompetente de por sí, inepta de por sí, imbécil de por sí, utilizo el término imbécil de acuerdo a la psicología, es una persona que se cree superior a lo demás. Y si vos le agregas a ese síndrome cognitivo de Dunning-Kruger que además tiene poder, ahí tenemos un gran problema, ahí estamos perdidos. nosotros estamos enfrentándonos a ineptos, incompetentes y personas que se creen una suerte de deidad que vienen del cielo. De manera que nosotros no tenemos que extrañarnos, al menos yo no me extraño que la única solución para ellos sea endeudamiento, más impuestos, porque ellos en el fondo odian, descreen del mercado, descreen, no toman en cuenta las fuerzas que tienen las familias, los individuos. Y en el Paraguay se ha tornado una cuestión muy peligrosa. Llegamos, Javier, esto para tu información en cuanto a Paraguay, se refiere, nomás te comento ahora, que hoy en el Paraguay hemos llegado al 35% del endeudamiento con relación al Producto Interno Bruto. Cuando el Fondo Monetario Internacional, organización al cual nosotros tenemos que derogar, alguna vez cuando nosotros seamos gobierno vamos a pedir salir del Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional lo único que hace es darnos la membresía a los estados en este caso para seguir endeudándonos. El informe del Fondo Monetario Internacional decía hace dos años que el endeudamiento no podía ser mayor del 30% porque ahí ya estaríamos en una cuestión indisoluble donde vamos a perjudicar al sector privado. El último informe dice que incluso el espacio fiscal, ellos pues te hablan así, el espacio fiscal puede incluso llegar al 40%. Pero decime una cosa, ¿quién tiene al final la culpa, la responsabilidad? Si tenemos gente inepto que se cree en su peor, ¿quién les puso ahí? Nosotros. Y en cierta manera sí. Algo similar estuve pensado. O sea, pregunto, pregunto. Bueno, digamos, el ser humano es el único animal que permite que un estúpido sea el líder de la manada. Ahora, digamos, está bueno el argumento que levantaba Víctor que en el fondo es el mismo argumento de Hayek en la fatal arrogancia, es decir, siempre cree el nuevo político que lo que puede hacer lo puede hacer mejor, que lo puede hacer bien. Bueno, nosotros tenemos un imbécil que era ministro de Economía y que ahora es gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es el caso de Axel Kicillof, ¿sí? Condoctorado en la Universidad de Buenos Aires, medalla de honor, medalla de oro, y, o sea, para que tengan en cuenta, digo, el tipo de graduados que genera la Universidad de Buenos Aires, una universidad pública que es un centro de adoctrinamiento, obviamente, digamos, de izquierda, y porque en eso termina siempre la universidad pública en centros de adoctrinamiento en favor a la izquierda. Entonces, por ejemplo, el señor Kicillof dice que la Unión Soviética falló, cayó, no porque no podía hacer cálculo económico, sino porque no tenían el Excel, lo cual es propio de un estúpido decir eso, porque, a ver, digamos, o sea, ¿por qué dijo eso? ¿Por qué? Porque para resolver la matriz insumoproducto, uno necesita, digamos, de alguna tecnología para poder resolver ese sistema de ecuaciones tan grande, pero la realidad es que los rusos tenían los mejores matemáticos del mundo junto a los Estados Unidos, de hecho, digamos, mandaban también cohetes al espacio, por lo tanto, digamos, claramente podrían invertir matrices, o sea, que ese no era el problema, pero bueno, pero ahí yo quiero ir, quiero ir a algo, digamos, empezar a ir contra el fondo, el fondo de esta basura que es el Estado, hay que entender que el Estado es el enemigo, nuestro enemigo es el Estado, o sea, Frank Oppenheimer decía que hay dos tipos de medios, o sea, uno puede conseguir dos fuentes de recursos, que están las fuentes del mercado y las fuentes de la política, la fuente del mercado es muy simple, es aquel que va en el mercado y logra sus recursos sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, es decir, un benefactor social, o sea, porque no solo provee un bien, sino que además lo trata de hacer al mejor precio posible, porque si no quiebra y al mismo tiempo brinda trabajo, con lo cual es un benefactor social, o sea, ese es digamos el mercado. Ahora, ¿cuál es el caso del político? Los políticos no generan nada, el Estado no genera nada, lo único que genera el Estado son impuestos, es decir, la única forma que tiene para financiarse el Estado es robándole a aquel que generó la riqueza primero, es decir, mientras que el mercado crea riqueza, el Estado la destruye. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que acá hay un acto violento y de hecho los impuestos son un acto violento. De hecho, la palabra impuesto no suena, digamos, a algo voluntario, es como que alguien venga y te quiera ofrecer a salir, pero digamos con una pistola en la cabeza. Tienes que pagar, claro, es imposible, si no, no puedes. Tenemos que ir a una pausa. Ok. Pausa, pausa, pausa. Yo quiero decir un poco algo con relación a este tema de la pandemia, concretamente. Yo creo que, Javier, ahí creo que podría complementar, Javier, me gustaría tu reflexión. Viste que se habla de los fallos del mercado y fallos del Estado. Bueno, mi teoría, que lo podemos comprobar, porque hay suficiente trabajo de campo para hacerlo, es que nosotros estamos hoy en el mundo ante un gran fallo del Estado, es decir, de un intervencionismo estatal en la economía, en la política y sobre la salud de las personas, que es lo mismo que decir sobre las personas. Porque imagínense ustedes lo siguiente, me dirijo acá a los televidentes, vamos a suponer que nosotros ya no querramos que existan accidentes de tránsito, pues la solución sería que todos nuestros coches, todos nuestros vehículos no salgan del garaje. Obviamente no va a haber accidentes de tránsito porque no van a haber vehículos en la calle. Esa misma lógica es lo que el Estado a través de sus políticos y burócratas ineptos, desde luego, a flor de piel, estatistas, decidieron por nosotros y lamentablemente nosotros cedimos parte de nuestra libertad. Y aquí viene una cuestión, este fallo del Estado le ha dado al mundo la oportunidad no solamente de más endeudamiento, de más impuestos, de más Estado, sino de la aparición, a mi modo de ver, de una nueva izquierda, una izquierda radical que no es más la izquierda basada en un enemigo basado en el proletario y el burgués. Esa era la izquierda que fue estudiada, analizada, como sabemos, por Marx y Engels en 1848 del Manifiesto Comunista. Esto ya es cosa del pasado. Ahora hay un neomarxismo y ustedes saben cuál es el neomarxismo. Es la de crear un conflicto, varios conflictos en la sociedad para que a través del sentimiento y la pasión nosotros nos comuniquemos hacia un enemigo común. Vamos a suponer contra una empresa, contra una persona que tiene más dinero. El odio es un elemento emocional que nos uniría a nosotros para así crear un nuevo conflicto y del conflicto sale la nueva sociedad. Eso que Hegel ya había dicho en su momento, tenemos que crear conflictos para dar una nueva sociedad. Y esa es una cuestión que creo yo es un tema de fondo. Un fallo del Estado que ha surgido a través de este fallo del Estado la nueva izquierda de carácter radical. ¿Qué pensás de eso? A ver, yo digamos hay varias cuestiones. Friedman decía que en general la solución del Estado a un fallo de mercado la solución que terminaba dando era siempre peor que la que había originalmente. Desde mi punto de vista, sí, ahí, porque me acordé algo más que voy a decir a la luz de lo que dijo Víctor que está muy bueno. Y además hay, primero está el problema de, desde mi punto de vista que vuelve a ser el de la fatal arrogancia, el político ve algo que no le gusta, entonces como no le gusta lo quiere corregir por la fuerza porque eso es lo que hace el Estado, corrige por la fuerza. Y la realidad es que en general uno se encuentra con que eso deriva básicamente de ignorancia, desde no entender el funcionamiento del mercado. Desde mi punto de vista no existen los fallos de mercado y ahora voy a explicar por qué no existen los fallos de mercado. Entonces cuando aparece un resultado que no le gusta al político, yo lo que diría es, si no te gusta el resultado que estás observando o se debe a ignorancia o es por culpa del Estado. O sea, ese es el primer marco de análisis. ¿Por qué? Porque el mercado es un proceso de cooperación social en el cual se intercambian derechos de propiedad donde cada una de las partes coincide con la otra en hacer la transacción. Por lo tanto, difícilmente en una transacción que es voluntaria puede haber daño para alguna de las partes, sino que todo lo contrario, hay beneficio para las dos partes. A veces a los políticos no les gusta y lo quieren corregir por la fuerza pero eso es porque son ignorantes y como el resultado siempre es peor... O ignorantes o ladrones. No, no, además son ladrones. inocentemente podría decir ignorantes pero para mí hay más de los otros. Pero fíjate esto, sí, porque además también hay que aclarar que la corrupción siempre es estatal porque en el sector privado si hubiera corrupción por ejemplo vos tenés un comprador y te hace mal las compras y te consigue un precio más alto ¿qué pasa? Quiere decir que puede venir un competidor y vender tu mismo producto a un precio más bajo o de mejor calidad a un mejor precio y te lleva a la quiebra. Es decir, el propio proceso de mercado lo limpia en cambio en el Estado como vos seguís cobrando igual no te haces problema y de última le pasas la factura al sector privado o sea tenías que comprar 20 y bueno te robaste la plata de 10 compraste 10 entonces bueno subí los impuestos y compras los 10 que falta o sea es decir cuando una empresa hace mal las cosas quiebra cuando el Estado la hace mal te pasa la cuenta no, no, te pasa la cuenta para ellos te digo no pasa nada la empresa quiebra en los Estados entonces fíjate esto y esto digamos al generar este daño sobre la transacción ¿cuál es el problema? el problema es que eso demanda esto en la lógica de camino de servidumbre demanda más intervención y eso hace que se entre en una lógica perversa y en un círculo vicioso y acá digamos me voy a reír de los que hablan de yo aviso digamos tengo más de 20 años como profesor de microeconomía así que digamos te detengo un rato largo para poder desmentir esto de los fallos de mercado fíjense lo siguiente el típico caso que uno encuentra en la literatura los bienes públicos ¿no? y uno de los casos digamos que se usaba regularmente que eran los faros decían no, los faros o sea son el típico bien público porque ahí está el problema de la rivalidad del consumo y el problema de la exclusión ¿no? digamos ¿qué es la rivalidad del consumo? es decir si yo me estoy comiendo una de esas frutas maravillosas que aparecieron acá hace un rato ¿sí? la como yo no la puede comer otro o sea cuando lo como yo estoy excluyendo a otro ¿sí? y después entonces eso por ejemplo en un faro no aplica o lo que tiene que ver con el principio de exclusión es decir el dueño del faro no puede excluir a otro barco si le da la luz a uno entonces ahí lo que se considera un bien público ¿qué es lo que hizo Ronald Coase? premio Nobel de Economía es más escribió su último libro los publicó a los 102 años profesor de la Universidad de Chicago ¿y qué es lo que hizo un trabajo hizo una investigación sobre todos los faros del siglo XIX? adivinen de qué propiedad era ¿qué pasó? eran todos de propiedad privada es decir el típico bien público el bien ese que dicen que nunca existiría sin embargo existía ¿por qué? porque el dueño del puerto el negocio es vender el servicio aeroportuario entonces el faro es una forma de atraerlo a ver estatistas a ver colectivistas tienen otro gol en contra hoy tengo para golearlos entonces digo y así podemos o sea podemos rebatir cada uno de los a ver por ejemplo los problemas de coordinación que ocurren como fallas de información ahora la persona que está en el estado va a poder saber más de lo que pasa en el mercado que las propias personas que están ahí mismo o sea no existe no existe es como que no sé un general digamos encerrado en una oficina de pentágono le diga lo que está pasando en la trinchera a un soldado vamos muchachos no no funciona así exactamente o sea si no lo sabe y no te lo transmite el que está ahí digamos no te vas a enterar y la verdad es que vos esa información la vas descubriendo porque el mercado además es un proceso de descubrimiento o sea bueno también podemos hablar de los monopolios en economía se llama no convexidades y la realidad es que ese problema tampoco está bien pensado eso está muy bien explicado en un artículo de Rothbard que se llama monopolio y competencia y que forma parte del libro el hombre y la economía en el estado el tomo 2 el capítulo 11 básicamente es maravilloso ese artículo porque vamos a hacerlo simple supongamos que yo tengo 10 empresas y hay una que efectivamente es la mejor sirviendo al prójimo con un bien de mejor calidad un mejor precio que va a pasar con las 9 restantes van a quebrar ahora entonces quedó solo ese empresario y que me van a decir que ese monopolista es malo no es un benefactor social es un héroe digamos me provee bienes de mejor calidad un mejor precio da empleo y con ese dinero que gana o lo reinvierte en su empresa con lo cual genera más crecimiento y bienes de mejor calidad y un mejor precio o lo ahorra y eso se transforma en inversión en otro sector y crea puestos de trabajo en otro sector o lo consume y genera puestos de trabajo en otro lugar o sea es un benefactor social es justamente un tema que tocamos el domingo anterior recuerdan sobre el tema del transporte público acá en Paraguay que no tiene competencia y el estado no tiene nada que ver y si tiene que ver en la pausa te cuento porque vamos a la pausa enseguida volvemos estás viendo libres para elegir comenzé mi empresa con solo 50 dólares y un sueño superé mil fracasos y hoy soy uno de los inversores más fuertes del país mi riqueza es mi familia pero mi pasión son los negocios tenemos muchos empresarios exitosos en Paraguay algunos vamos a visitar en este programa si ellos pudieron y si yo pude vos también podrás la clave no rendirse nunca para llegar al éxito necesitas una sola cosa sea otra por favor excelente y esto en otro programa por favor en el nuestro tenemos que darle así el aplauso bueno un nuevo programa obviamente que está por salir ahora en junio por canal 13 creo que un formato que hasta la fecha no se hizo por lo menos que yo sepa no en Paraguay vamos a entrevistar a gente exitosa en Paraguay muchos empresarios exitosos algunos conocemos todos otros quizás no tanto tenemos un segmento en que visitamos empresas pequeñas que tienen algún problemita necesitan un consejo necesitan un empujón tenemos una parte de educación financiera que creo que acá les va a encantar y hablamos también de billonarios internacionales que hicieron su fortuna comenzando con cero que a mí personalmente siempre me motiva si ellos pueden porque yo no voy a poder y queremos realmente transmitir ese optimismo el sentimiento que si se puede con algo de esfuerzo quizás un chique de suerte y con una cierta perseverancia se va a poder lograr éxito donde sea en África en Paraguay en Alemania en Argentina hasta ahí y ese queremos pasar un poco transmitir tenemos creo que un material más y después ya hablamos otra vez de otras cosas yo soy Mercedes Sotelo les quería comentar un poquitito y mostrar en lo que trabajaba antes yo tenía un comedor ahora estoy cerrando mi comedor ya últimamente no funciona para nada cuando empezó la pandemia tuve que hacer de todo ahora mismo en ese interín traté de estudiar algo de peluquería y puse mi peluquería en el cual me metió un poquitito de plata tuve que gastar un chiquitito o sea prácticamente deber por algunas cosas usadas para poder abrir mi peluquería para poder ayudar un poquitito a mi en mi comedor pero últimamente ya no puedo más mi nombre es Adán Fernández tengo 32 años soy un nuevo emprendedor por el tema de la pandemia se me liquidó y soy carnicero estaba trabajando en un frigorífico lastimosamente por el tema de la pandemia tuvo y la empresa donde estaba trabajando tuvo que guiar a muchas personas y bueno y yo acá estoy empezando como emprendedor vendiendo menudencias todo lo que es carne y menudencias y obviamente necesito de una ayuda para poder completar el sueño de una de convertir en una super carnicería me llamo Marlene Varela soy de Catatá Toledo tengo 5 hijos vivo con mi pareja nos quedamos lastimosamente desempleados en esta pandemia yo me dedico a hacer cosas artesanales este es mi horno hago azapores panes tortas hago todo lo que sea artesanal en esta capacidad porque más no puedo me gustaría realmente recibir la ayuda porque no doy abasto con lo que hago trabajo normalmente desde las 2 de la mañana hasta las 10 de la noche por la capacidad que no me da mi artículo no me da y me gustaría recibir su ayuda desde ya muchas gracias algunos ya visitamos inclusive y el segmento que quizá más les va a gustar en la parte en que empresarios jóvenes nuevos no importa su edad pero que recién quieren comenzar con un proyecto con una empresa pueden venir vamos a tener un pequeño jugado y si nos convencen capaz que consiguen el financiamiento que están buscando que bueno si me permite me gustaría hacer dos comentarios uno de cuando lo conocí a Karsten que estábamos hablando en su auto veníamos con mi hermana desde el aeropuerto y nos cuenta bueno cuando llegué a Paraguay acá no había nada dije está todo por hacer es un montón de oportunidades cuando en otros casos digamos hubieran huido él decidió dijo falta todo vamos a hacerlo o sea ese es el espíritu y la visión del empresario y ahora voy a contar algo que les va a resultar probablemente muy lindo que es el caso de un economista que se llamaba Albert Hirschman que era un especialista en desarrollo económico entonces lo contrata el Banco Mundial cuando llega al Banco Mundial como presidente del Banco Mundial entonces dice bueno quiero saber qué ha pasado con los 10 proyectos más importantes ya que se la pasan financiando proyectos de esto bueno nadie sabía en qué andaban los proyectos siempre gastar el dinero de otros en otros siempre genera despilfarro entonces qué es lo que hizo pidió las 10 carpetas de los proyectos más importantes y se fue a recorrerlos por todas partes del mundo y eso él después lo volcó en un libro entonces por ejemplo cuenta un caso de una empresa en Pakistán que por ejemplo el insumo era un pasto que nacía así de manera silvestre con lo cual a costo cero viene una suerte de seguida y no nació más el pasto o sea que en condiciones normales esa empresa hubiera quebrado y el empresario era tan metedor y le ponía tanta garra que salió adelante y muestra otros casos donde aún no recibiendo shocks negativos tan fuertes sino aún teniendo shocks positivos eso lleva a desmanejo de la empresa a inconducta a falta de disciplina y deriva en quiebras o sea entonces digamos dónde está la clave la clave es además digamos en la visión y la perseverancia la perseverancia la clave es la perseverancia si a eso digamos uno le suma visión y además una cuota de suerte bingo y sobre todo ser muy audaz hay que meterse en un negocio propio lo que vende el cuento que vende la izquierda sobre todo en Paraguay es que acá nunca vas a lograr nada y creo que soy yo y hay otros más que entrevistamos justamente hay muchos ejemplos de gente que comenzaron con poco o nada y hicieron algo grande es que si la izquierda tiene éxito y son muchos si la izquierda tiene éxito y logra acceder a espacios y hace crecer el estado y si va a terminar matando a todo de hecho lo lograron con el comunismo yo le quiero hacer dos sugerencias una ahí en el Zócalo dice que tal persona perdió su trabajo por la pandemia no las personas perdieron su trabajo por el estado el verdadero gestor de la pérdida de empleo fue el estado no fue la pandemia eso es algo que nosotros tenemos que saber entender y de luego ya nunca más repetir este tema de los encierros estas personas que estaban en tu adelanto de tu de tu este trabajo que vas a estar presentando que en realidad lo perdieron debido al estado número uno número dos también te sugiero amablemente que le agrega ahí a la usanza de una persona que vive ahí hacia el norte hagamos fuerte de nuevo al Paraguay ¿por qué? porque la fuerza y la pujanza de un país no está no está en el estado sino en la creatividad e innovación de nuestros empresarios y eso Javier lo sabe bien también porque Juan Bautista Alverdi el padre digamos de esta gran nación argentina tenía las ideas bien claras como también lo tenía acá en el Paraguay Fernando de la Mora la forma de concebir una nación poderosa en donde la gente pueda vivir en paz cooperar libremente entre sí es salvaguardando los derechos de propiedad y teniendo un gobierno limitado esa ha sido la prueba inexcusable comprobada empíricamente de la gran trascendencia que ha tenido el pensamiento liberal a nivel mundial que interesante para ir cerrando esto que te engancha tanto antes hablamos un poco el estado se ha convertido en el enemigo y a veces me gusta retroceder como se originó quien es el estado al final un grupo grande de gente vive en un territorio marcado y asigna unos administradores para algunas cosas como la policía el ejército la justicia en que se ha convertido donde se ha originado nuestro administrador se ha convertido en el dictador bueno es que en realidad el origen es el de un dictador porque básicamente los estados nacen cuando un digamos un reino ocupaba a otro y justamente le compraban impuestos lo primero que hay que entender es que los impuestos en el fondo son una rémora de la esclavitud de hecho el comunismo es 100% digamos de impuestos y que es lo mismo que la esclavitud y esto es muy interesante porque en realidad lo que uno tiene que entender es que los impuestos son un robo es decir si yo vengo con un papel y te digo Laura bueno dame el 50% de tus ingresos tú vas a decir ¿por qué? ¿por qué? claro porque lo digo yo y me vas a sacar a patadas después vengo con un papel y digo me tenés que dar el 50% de tus ingresos pero ¿por qué? porque lo hice este papel ¿y quién firmó este papel? yo o sea de vuelta ahora después vengo con Shaquille O'Neill y un bate de béisbol o sea el famoso jugador de básquet tan alto y empieza a golpearlo así en la mano me das el 50% de tus ingresos llámalo como quieras pero es un robo o sea los impuestos lo primero que hay que entender es que es un acto violento es un robo entonces lo primero que hay que entender con todos estos fatalmente arrogantes que hablan del tamaño óptimo del Estado vamos a decirle que no existe tamaño óptimo del Estado porque yo les hago una pregunta ¿estamos todos a favor en defender la vida? o sea ¿estamos todos de acuerdo que asesinar está mal? claro bueno entonces digo que me van a decir que existe un nivel óptimo entre asesinar y respetar la vida que hay un nivel de tortura óptimo no vamos es una mentira el Estado es un ente criminal es una organización mafiosa y es mucho peor que la mafia la mafia es mejor porque tiene códigos cumple y además les paso un dato la mafia compite en cambio el Estado tiene el monopolio de la violencia y cada vez que actúa genera daños directos y daños indirectos o sea y la violencia que ejerce son de tres tipos está lo que se llama la violencia autística es por ejemplo cuando en Rusia los boches se quedaron con todo o sea o le daba todo o te mataban autística o sea le sacaban todo a cambio de nada la otra digamos lo que se llama la binaria por ejemplo el cobro de impuestos el propio gasto público el gasto público fíjate esto genera daños porque genera un daño directo al que le cobran los impuestos y eso es actividad que se pierde en otro lugar pero además cuando la gasta reasigna los recursos con lo cual hace funcionar peor la economía y después está lo que se llama la violencia triangular que son las regulaciones de precios las regulaciones de cantidades por ejemplo el control de alquiler los salarios mínimos todas cosas que generan daño entonces cada vez que interviene el Estado se generan daños directos e indirectos y que lo que pasa el resultado al final del cuento siempre es peor paño verde se toman esas decisiones en manos de otras personas y esas personas son los políticos y burócratas nosotros tenemos que salvaguardar los espacios de libertad para que finalmente el Estado no siga convirtiéndose en nuestro mayor enemigo bueno el Estado crece en mi opinión no solamente en Paraguay sino también lo veo en otros países porque alguna gente lo hacen crecer no es que crece naturalmente no es una necesidad sino se está inflando y hay gente que está muy interesada en eso los impuestos yo creo que muy poca gente pagan voluntariamente aunque debería ser este el sistema en mi opinión y ese pago impuesto y ese pago impuesto inclusive reprime el impulso social que alguna gente con mucho dinero tendrían porque dicen con el pago impuesto yo derribo mi responsabilidad al Estado y ya no pasa más nada pero como tenemos un invitado de lujo quiero dejarlo la última palabra que va a ser un poco más largo a nuestro gran invitado Bueno, muchísimas gracias nuevamente por invitarme y la reflexión que quiero dejar es que el Estado nunca es la solución el Estado es el problema que cuando el Estado crece se achican las libertades individuales y lo que sabemos es que aquellos países que son más libres son nueve veces más ricos que los que son reprimidos el decir más bajo de la distribución está once veces mejor la gente vive un veinticinco por ciento más por lo tanto digamos aquellos países que quieran alcanzar la prosperidad lo que tienen que hacer es achicar el Estado y lo que tienen que recordar siempre que los impuestos son un robo ¿sí? es decir y que cuando ustedes cobran impuestos presentes causan daño a las generaciones presentes cuando financian con emisión monetaria y cobran impuesto inflacionario y golpean a los más vulnerables y cuando se endeudan es absolutamente inmoral también porque además le están cobrando impuestos a personas que ni siquiera nacieron o que ni siquiera han podido votar por lo tanto hay que entender que el Estado es el enemigo y que no se dejen engañar con que eso del Estado somos nosotros es mentira porque si eso fuera así no existiría una constitución para que nos cuide del Estado el Estado son sus poderes el Ejecutivo ¿sí? el Congreso de la Nación ¿sí? y el Poder Judicial o sea Poder Ejecutivo Legislativo y Poder Judicial y ellos son los que tienen el poder ellos son los que se benefician y si no miren esa manga de parásitos que se enriquecen mientras que todos los que generamos riqueza nos vamos empobreciendo y cuando más grande sea el Estado peor vamos a vivir y la experiencia de 100% de Estado ya la conocemos fue el socialismo y en todos los lugares donde se aplicó se los repito fue un fracaso en lo económico en lo social y en lo cultural y además mataron a 150 millones de seres humanos así es que la única salida es la libertad ¡Viva la libertad, carajo!